Muy bien, hola que tal cibernautas, bueno, vamos a intentar grabar así con el micrófono y con la cámara de la computadora a ver que tal se escucha, ya tiene tiempo que casi no toco el piano, pero ahora si ya voy a dedicarme más tiempo porque es muy muy importante, entonces voy a intentar tocar algunas composiciones que hice sobre todo para piano, algunos fragmentos, porque si necesito retomar eso, porque ya había hecho incluso algunos fragmentos para orquesta con partitura y todo, pero pues algunos discos duros se me estropearon y bueno, vamos a ver si recuerdo, y como suena, a ver vamos a hacer esta prueba a ver si con el micrófono de la compu y la cam, pues se ve más o menos y se escucha más o menos y y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y bueno, ¿qué más? ¿Qué? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bueno. Gracias. 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 Y también proyectos Gracias. 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 Quitejimos. Gracias. Gracias. O sea, prácticamente puedes hacer 7 libros Al día O sea, no, puedes hacer 21 libros al día 21 videos de 5 horas Es increíble, pero Ya también estoy fastidado No solamente es hacer videos Sino les tienes que poner la etiqueta Les tienes que poner el título Les tienes que poner la descripción Tienes que ponerle si monetizar Le tienes que poner que Si quieres subtítulo Se ve en todas partes O solamente en las partes Donde se monetizan o capitalizan En fin Creo que Quería hacer una prueba, a ver voy a escuchar al rato como se oye Vamos a ver Muy bien Ah, este Estaba viendo que hay canciones de 4 acordes Pero bueno, ya la verdad No sé cuánto haya durado ahorita el video Yo creo que ya no voy a cortar Así que Vamos a grabar 7 horas diarias Ah, no, yo la verdad Algo que acabo de leer es que No debes grabar No debes hacer las cosas Y no las disfrutas Y yo la verdad ya estaba un poquito saturado Y ahorita estoy buscando otras cosas O sea, como que Hacer lo que te gusta Que es lo más importante Si no te gusta, pues no Entonces por hoy es todo Ya vamos a A ver Nos vemos Nos vemos Vamos a estar